Estamos con un nuevo video Diferencias, eh Diferencias Ya no tengo el record Desde siempre Espera un momento Bueno, ya seguimos Ya andamos siguiendo Y les digo que ahora Uso Movisen Que es lo que usa Randy Mejores grabaciones Aunque ya no tiene el pincel Pero mostrarle aplicaciones Bueno, podrán verlas Si le echan un ojo Bueno, no literal No que se queden tuertos Solo les quería mostrar Este nuevo video Y bueno, no Este nuevo grabador Bye